Mix and Tris Candela Que la pate mi sangre quibra mi huichil Meti mi sangre chiqui pero entra canna cu cochiqui Meti mi sangre bordo loco coño pase chinés Pala de cuevo de empia rudia costia Udien cabe Riba no adelante wess C'est shot us, we shot em Boncansaba style imansiemo Lachi largo tanteng, boche erre quince ti shien Cuevo mama tambien Ah 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 Cuevo mama tambien Ah 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 Ma maità Aganaintin lic Mareta tam eten lic Taxi con y mori cu pecche pece Duxi ali Bar Chicken Healthy Arma Grandi Kebraacks Enemies Arma Grandi Kebraacks Enemies Cuevo mama tambien Ah 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 Cuevo mama tambien Ah 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 Bula bar cu ee acá la chidi tape Bonde flip te makere ta de найд Bula bar cu ee acá la chidi tape Oni flip, te maquera ta GTA Tu mi sangre nanta mi familia nang Tu mi primo nanta, mane mi rumang Tu mi sangre nanta, mi familia nang Tu mi primo nanta, mane mi rumang Mix and dress candela